No lo puedo creer, diciembre ya llegó El tiempo huele y es eterno al mismo tiempo Siento que fue ayer que todo comenzó Un abril de fuego lento y de promesas Viste tu amor, viste tu fuerza Dios admiró tanta nobleza Y mandó un ángel a traerte Y a mí me queda extrañarte Sin tu voz no hay nada que celebrar El niño Dios te espera en un mejor lugar No pude decirte adiós Así que encendí una vela Y esta es mi primera Navidad Sin vos No puede ser Tu lucha no fue en vano Prometo no olvidar Tu puño levantado El agua que llevaste al hombre más sediento El Cristo con la mala injusta en el pecho Y más que nada tu sonrisa, tus anhelos En estas noches me sostienen tus recuerdos Sin tu voz no hay nada que celebrar El niño Dios te espera en un mejor lugar No pude decirte adiós Así que encendí una vela Y esta es mi primera Navidad Sin vos No pude decirte adiós Así que encendí una vela Y esta es mi primera Navidad Sin vos Y esta es mi primera Navidad Sin vos No pude decirte adiós No pude decirte adiós